Antes de ver el video no olvides suscribirte a la campanita y darle like Si me levanto de mal humor, porque mi chico ayer no me llamó Estoy cansada, deprimida, lastimada y nunca me pide perdón, es un bajón Vos ya sabes, quién lo sabe, vos ya sabes que no te escucho, no le importa y no te da lo que querés Vos ya sabes Venir, buscar, mirar, no ves que hay tantas cosas para conocer Vos ya sabes, vos ya sabes, vos ya sabes, vos ya sabes Vos no sabes, 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 no iré Chicos de fumar, no voy a escapar Ay, 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 ay Yo me pregunto qué sucedió, porque mi chico está de mal humor Y aunque le digo que me dé lo que le pido, no me da la solución Es un bajón Vos ya sabes, quién lo sabe, vos ya sabes que no te escucho, no le importa y no te da lo que querés Vos ya sabes Venir, buscar, mirar, no ves que tantas cosas para conocer Vos ya sabes, vos ya sabes, vos ya sabes, vos ya sabes, sabes, sabes muy bien Tu chico te hace mal, vértelo y escapar Ay, 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 ay Yo me pregunto qué sucedió Porque mi chico está de mal humor Y aunque le digo que me dé lo que le pido No me da la solución Sin bajón Vos ya sabes ¿Quién no sabes? Vos ya sabes que no te escucha No le importa y no te da lo que querés Vos ya sabes Ven y busca, mira No me enseñe tantas cosas para conocer Vos ya sabes Vos no sabes Vos no sabes Sabes, sabes Voy de Tu chico te hace mal Vértelo y escapar Ay, 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 ay Yo me pregunto qué sucedió Porque mi chico está de mal humor Y aunque le digo que me dé lo que le pido No me da la solución No me da la solución No me da la solución Es un bajón Vos ya sabes Vos ya sabes Volcí ¿Tien? ¿Vos ya sabes? Para conocer, vos ya sabes Vos, vos sabés Vos, vos sabés Sabés, sabes muy bien ¡Si no da para más Muisca en otro lugar! Bueno, bien, hola, hola, amigos y amigas de YouTube Bucas y Ángeles, temporada 4, capítulo 50, comencemos. ¡Alay! ¡Alay, qué haces! ¡Alay! ¡Alay! Escuchame, escuchame, para no hagas lo que querés hacer, no lo hagas, por favor. ¿Y qué hablas, León? Mirá, mirá, yo sé que vos sos una chica con problemas, que tenés problemas de una chica rica, pero pará, por favor, no hagas lo que querés hacer, no te tires. Estoy jugando a Titanic, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Me vas a decir que nunca jugaste a Titanic? Ah, no, no tuviste infancia. No, no, Alay, se ve que no, ¿cómo se juega eso? Así, vení. Yo estoy en el borde del barco. ¡No, no, 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 Titanic no, Titanic no, Titanic no! Me va a tirar copyright de la canción, me va a tirar copyright del video, y la puta que lo parió. A punto de tirarme, esperando que venga mi Leo DiCaprio para abrazarme. Bueno, bueno es lo que hay, ¿jugás? Bueno, dale. Mirá, casi te parte la boca, no pasa nada. No, me va a tirar copyright. Me va a tirar Me va a tirar Copyright 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 Me vas a tirar Sí 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 No Corazón Sigue adelante Una vez más Abrázate a la puerta Ayúdanme después hoy No tengo más ganas de leer gente Y esa fue Y el copyright Va a ser siempre, ¿no? ¡El copyright! no no medidas que hicieron lo que no medianas que hicieron lo que piensas que hicieron no me digas que hicieron lo que pienso que hicieron Tuvieron sexo Duro Duro Pero duro, eh Y el Tuvieron Estar 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 un hombre una vez más te abriste la puerta y te sientes con tu corazón más de un minuto y medio de copyright me van a tirar del vídeo abajo de ver si puedo apelar No me importa, no me importa. Espero que me lo dejes subir, yo no me tiro el copy de la canción de Titanes. Vamos, vamos. ¡No! ¡Oye, Titanic! ¡Copyright seguro! Sí, copyright asegurado, gente. Este mes en Revista Casi Ángeles viví lo mejor de tus ídolos en el teatro. Te contamos todas las intimidades y te mostramos las fotos exclusivas de este super show. Y de regalo, una espectacular plancha de stickers con las mejores frases y dos posters gigantes. Ya salió Revista Casi Ángeles, la revista que cambia con voz. ¡Vamos! 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 Acabas de escuchar. Ay, yo sí. Sí. Ay, descansé, descansé mucho. Tuvieron seco. No hace falta que hablemos de nada, de lo que pasó. No te preocupes. No, porque tuviera un seco Tomaste frío Y un poco me destapaste varias veces ayer No me lavé los dientes ¿Y? Soy obsesiva Soy detallista Te habrás dado cuenta ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Tu celular no ha apagado, señora Sí, claro, porque Estoy en una reunión muy importante ¡En bola, amigo! Estás desnuda, macho Le manda a hacer preguntas felices, por favor Le estaba trayendo uno, como siempre Está frío ese, tráeme otro ¡Está frío! ¡Casi! He sido un adolescente Yo no me he visto Sí No me he visto, Lu ¿Qué pasó? Estoy acá con los padres El bebé está mal Van a necesitar cuidados especiales Ajá, ¿y cuál sería la situación? ¿Qué es la situación? El intericia Yo no lo puedo tratar acá afuera Hay que entrarlo Sí, Gorky No, no, no hay otra manera Hay que entrarlo Bueno, yo evalúo la situación Y te llamo, ¿sí? Ahora no puedo hablar Porque estoy en una reunión importante Sí, se encamó con luz Directamente ¿Quién era? Elevamiento Cosa de guardias Tiene que haber otra opción, ¿eh? Yo te juro que te entiendo De verdad Pero para diagnosticar Y cuidarlo mejor a tu bebé No va a quedar otra Es por su bien Yo voy a ir con él Esperemos a que ya meteo Esperemos a que ya meteo Va a estar todo bien Te lo prometo, mi amor Confía en mí Confía en mí Va a estar todo bien Va a estar todo bien Por favor Tranquila Confía, confía en mí Ay, por Dios No puedo creer No puedo creer Me heces, me heces Esperando este momento Y mira lo que sos Tanto lindo Ay, Tefi, que Dios Que se te Ay, no, tú soy bien Estás un baño de crema urgente Lo único, pero estás Ay, no sé quién sos Pero sos simpaticón Así que te voy a abrazar Y vos también Esperanza Ay, no No, no, no La puta madre Vos sos del ministerio No sé qué Es una traidora Es una infiltrada Atrápela Atrápela Acá la única traidora Sos vos No entiendo Cómo te da la cara Para entrar así Es increíble Que están todos los cazadores Afuera esperándonos, ¿no? Es una basura ¿Cómo nos pudiste Tradicionar así? No, no No, claro Tenemos que Hablar varias cosas Yo No saben La felicidad Que tengo de ver Los tíos En serio Y ya sé Ya sé todo lo que piensan Porque Estuve con Vale Y vi el odio Que nos tienen Y también vi la Trampada Que le metió Tacho a rama Así que Están furiosos Porque no entienden Qué está pasando Pero hay algo Que está pasando Que yo se les quiero contar Hablá 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 Dale Los chicos Los otros chicos Del otro lado del muro Son todas víctimas Tíos Les lavaron el cerebro Todos Tíos, este bebé Necesito un incubador allá No lo puedo entrar La seguridad está más fuerte Que nunca Si lo entro Me van a descubrir Y no lo vamos a volver A ver nunca más No, no Tiene que haber Alguna otra opción Alguna clínica abandonada Tiene que haber algo No, olvídate Ya fueron todas saqueadas La única chance Está detrás del muro Chicos Tío, por favor Tiene que haber otra manera Ayúdanos Hay que tratarlo ya Puede ser grave Está bien, está bien, está bien Yo lo voy a llevar Lo voy a llevar conmigo Pero alguien tiene que venir Yo Yo voy a ir con mi hijo Tacho, es mi hijo No me puedo separar de él ¿Entendés que es mi hijo? Amadito, te necesito Sal y sama para cuando vuelvas Yo te lo voy a traer de vuelta Confíame y te lo prometo Tacho, no entendés No entendés lo que te digo Es mi hijo No me puedo separar de él Mirame, mirame Confía en mí Te da luz Papá, papá Tengo ropa para que te cambies De guardia, la camioneta, sí Linda ¿Dónde estás? No me importa Pero no puedo hablar mucho Sí, estoy con un problema ahora ¿Te puedo ayudar con algo? No No, sí Mejor dicho, sí Te voy a pasar el número de un amigo Y lo vas a llamar de parte mía Para que me consiga algo, ¿ok? ¿En qué andas, Teo? Vas a hacer lo que te digo En un rato hablamos Vamos Esta vestida de militar, Jambi Repiola En los cinco minutos cambia la guardia Es el mejor momento para cruzar Vamos Melody Melody Melody, soltá eso ya Y contá a los chicos lo que está pasando Cuidado Está chocando Cuidado 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 Dale 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 Hola Te llamo de parte de Teo Gorky No, no cuentes conmigo Porque estoy en un nivel de estrés Que necesito relajarme A ver, después te hablo Pasa que yo estoy tomando los turnos Entonces van a ir pasando de a una Están las camillas preparadas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tranquila, ya van a pasar Me acordé ¿Qué hacés con todas estas chiquitas tan lindas? Vos solito Esperanza se tuvo que ir y me dejó encargado del spa ¿Vos sabés algo de chocolate terapia? ¿Eh? O sea, te inventé yo la chocolate terapia ¿Sí? Chicas, vengan y les explico el tema de la chocolate terapia Vengan, venís por acá a mi vida Ah, bueno, dos contratos, ahí estamos Dos contratos, ahí está, está muy bien Y nada, y yo un día es como que me desperté Y me di cuenta de dónde estaba Y qué es lo que estaba pasando Todo pulcro, divino, como minimalista, ¿viste? Muy, muy cool Y los tíos ahí Bólidos Y la vi amar Espléndida Una chica fashion, de repente La niña rica, ¿no? Tonta Muy tonta Una vez más la amar de siempre La amar que conocimos Ahora es Marianela Molina Prados Rojos O María Cheto, como le digo yo Imagínense la paradoja, ¿no? De repente yo, yo era la despierta Yo Mar, la millonaria Nachito, el pobretón ¿Nach? El padre de mi hijo, pobre Ah, bueno, esa es la de la historia Que les metieron, ¿no? Supuestamente Nacho es hijo de los peones De los padres De Mar, la millonaria ¿Entendés? ¿Cómo le sigue con sus aires de grandeza? Como que no le gusta mucho Pará, pará, pará Pará poco, Francia ¿Por qué hacen todo esto, no? Por diversión Parece que así se divierte la turra y perversa de la jefa de ministros Se adueñó de la vida de todos De todos Les lavó el cerebro y les cambió las vidas Y encima ellos la aman Dios mío Ahora, igualmente María Cheta en el fondo, fondo sigue siendo mar Está re bólida Re negadora Re superficial Ahora sí te vas a ir Ahora, hay algo De su esencia que sigue ahí Intacto En vez de pernos dice perchos Ahora, pero es lo mismo Es igual En vez de pernos dice qué Ahora, en vez de pernos dice qué En vez de pernos dice qué Sí, intacto En vez de pernos dice perchos Ahora, pero es lo mismo Es igual Su esencia, su mar Solidaria, intuitiva Sí, ahí ¿Se puede grabar la play hoy? Tiene como un ataque de dislexia ahora Cuando se estresa Cuando se pone nerviosa Que se olvida de los nombres de todos No se acuerda ninguno Va, el tuyo sí El tuyo no se lo olvido nunca ¿Pero por qué está con Simón? Porque no tiene idea Porque no sabe quién es No tiene recuerdos Y Simon menos A Simon lo cometieron Un robotito frío No saben lo que es Encima con la historia que le metieron Que supuestamente Simon La salvó a Mar De que la mate un salvaje Simon la salvó a Mar De que la mates vos Son víctimas, chicos Mar y Simon son dos víctimas Gracias ¿Eh? Eh Estaba No, estaba chequeando A ver si está Rejillas antisalvajes ¿Sí? Porque viste que Que a lo mejor, no sé Uno se puede meter por las alcantarillas En un submarino Y salir al baño Me parece que nadie lo pensó ¿Vos realmente querés que un salvaje Puede llegar a entrar por ahí, Mar? ¿Eh? No, María, es Es esta llave Que no se va No sé qué pasa Pero no se va Necesito deshacerme de ella Y no puedo No sé Es la del innombrable, viste De Tiago No, no Innombrable No, no, no ¡No puede! Igual ya está, mirá Tiene un plan perfecto Se fue Se fue el faltamba Del salvaje Se fue la llave Se fueron todos Ya está solo que amamos Vos y yo Quéreme, quéreme Ya Ay, la escupiamos Ahí va Dentro de ese Freezer Que armaron con Simon Bien adentro Sigue estando El payasito Tierno Y dulce Y culposo Ustedes De verdad No saben la culpa Que le da estar con Mar En serio Cada vez que sale O que la ve Es como que Somatiza Y tiene fiebre O se desmaya Y Simon está muy enfermo Chicos A él Se ve que Le toquetearon tanto El cerebro Que se Sabemos que está muriendo Chicos Y Mara hace lo que puede Y tiene una culpa Terrible también Pero Sí, sí, también Lo quiere cuidar Y le quiere dar Un poco de amor Y por lo menos Intentar Cumplir sus deseos Sábado Y Vale Porque el mismo día Que a ver el pez No, a Vale tampoco La pude sonar No voy a poder entrar Y Vale pasó De ser una Tumbera A una francesita Refinada Igual cuando lo vi A Simon Se murió muerta La verdad Y sí, sí Es la esposa Se casaron Por eso Y ahí está La pobre Con Simon Que frisa el rulo Y ella que Sufre y no sabe No tiene estado Pero Y la verdad Es que Para compensar eso Que todos Sufrimos Y sabes por qué Voy a jugar La copa libertadores Chicos Es una mentira Sí Y no hay nadie Feliz adentro Están todos Entonces se preguntarán ¿Por qué copa libertadores? ¿Por qué vas a jugar La copa libertadores? Y perdidos Llorando A través de la báscara ¿No? Pez 20 y 24 Gente de fin Copa libertadores Tengo acá Copa libertadores Perdón Con El pez Bien No te salgues el gorro No hables Y por nada El mundo interviendas Con este pez ¿Con quién hablabas antes? ¿Con tu novia? La jefa es tu novia ¿No? ¿Qué te hizo? Porque la verdad Para hacer lo que hace La jefa no es mi novia Y te pido por favor Que te calles Por lo menos careteala Con Mel Porque me dejó un claro Que está conmigo Pero vos Pero vos hay que saber ¿Y vos? Vamos a jugar La Conde Vol Libertadores Con River Sí Con River ¿Qué pasa? ¿Por qué no me abre? ¿Usted no sabe Que yo estoy reclutando Agentes para la nueva Guardia Civil? ¿Con? Por favor, me abre River No me va a perder el tiempo ¿Titanic es un clásico? ¿Titanic es un clásico? ¿Una historia real Al verbo que se hundió? Es igual vos No sos de jugar a Titanic Esas cosas Vos sos de, no sé Ir a comprar un shopping O de viajar a otra urbe Eso ahí encima de la terracita Acá me parece que hay algo raro Vos no me conocés Me parece que te re saqué la ficha Pasa que yo soy un observador nato Es una cosa que Mirá, yo la te veo con frío Ponele ¿Y qué pasa? Soy un caballero terrible Dale Decime qué te pasa Mi terapeuta diría Que me siento sola ¿Ah, sí? ¿Y vos qué decís? Partí de la boca Para ir de la... Y bueno, mucho trabajo Vos sabés Tu vieja de la vida Por la urbe No durmé en casa Y tenía el celular apagado Bueno, ahí Se le terminó la batería ¿Qué sé? Yo salgo normal Despreocupate ¿En serio? ¿No me podría haber llamado De otro celular? Mirá, yo creo que a Luz No se le habrá pasado Yo creo que llamó Avisó A mí el problema Por ahí fue de la mucama Que no te avisó ¿Por qué siempre la defendes? No, no la defiendo A Luz se defiende Si hablan ahí Vos tenés que entender Vos tenés una hija aquí ¡Sentamos con Teo! Y lo más Yo mataría por tener una mamá Si, ¿sabés? Créeme que no Bueno, basta en serio No te cuento Necesito un favor Como dice tu mamá Lo que quieras Esa salvaje Amiga tuya Quiero hablar con ella ¡Ah, bueno! Amado le pusiste Ay, lo quiero conocer ya No aguanto más Amar, ¿cómo te tacho? Entró a la urbe Con Amado y con Teo Sí, Tiago Amadito estaba muy enfermo Y había que ponerlo En una incubadora ¿Qué, Teo los ayudó? Sí, sí Y en el parto también ¿Qué onda con Teo, Hope? Ay, Teo es otra víctima más Y encima la convirtieron en cazador Sí, sí, ya no sufrimos eso Está todo muy lindo, Hope Pero ¿por qué tenemos que quererte Todo lo que nos contás? Ay, qué insensible Neire y Hope Y Mar Y Rama Y Simón Perdón que desconfíe, chicos Pero ¿por qué no podemos pensar Que también es una trampa de la jefa esto? Sí, obvio Podés pensar lo que quieras, Lucas Yo te entiendo Pero te estoy diciendo la verdad Están todos, ¿o sí? Papita también Ah, no, Rama Rama no sabés cómo está Rama es el Casanova del año No sabés Le tira los galgos a cualquier mujer Que se le inculce Terrible Ay, disculpá, Kika Solo es así Igual en el fondo No se la cree ni Él sigue con ese vacío gigante Que no... Sigue siendo El mismo sensible de siempre Entonces por eso Él fue el primero Que se dio cuenta Que estaba pasando algo raro Entonces me preguntó Me preguntó, me preguntó Me preguntó Hasta que un día Yo exploté Y le conté toda la verdad Vos no sos la persona Que pensás que sos Mi Rama Sos un chico huérfano Que estuvo toda su vida Haciéndose cargo De su hermanita Leli Sos mi tío, Rama ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Digo! ¡Es todo mismo! Ese es el verdadero Amiro Donis No es este que inventarlo ¡Es verdad! Obvio de manual Al principio Entró en shock No vas a romper el mundo Pero después me creyó Y hoy por suerte Es una de las nuestras ¿Pero era memoria? No No, no No se acuerda de nada Pobre, ni del nombre Pero bueno, me cree Me cree y por eso me ayudó Y salimos de la burbuja Boqueteando juntos La verdad que está Una situación horrible, Rama Porque el resto, viste Por lo menos no sé No se entera No entiende nada Pero el que sabe la verdad No sabe lo que sufre Él ahora me ayuda Y hace lo mismo Que hice yo todo este tiempo Está paratiendo la goza La tarde de despertarlos A ver, permiso Perdón A ver, ¿cuál? Escuchame, Mar Tenemos que ensayar con la banda Perdón, perdón ¿Ensayar qué? ¿Cómo ensayar con la banda? Con Teenage, el mar Ah, los cinco, todos No, ese es el tema Jazmín, vos y yo Perdón No, perdón ¿Cómo está? Todo bien ¿Qué todo bien? No, no, disculpa Él canta Como puede ¿Está bien? Él no canta tan terrible Es un quesito bailando Pero se puede pulir Escuchame, vos No, no, pero pará, pará Está bien, todo bien No es con eso Es que él tiene que Cuidar a la jefa de ministros En el evento La seguridad Me parece que él no puede ensayar ¿Entendés? Por eso Bueno, ensayen antes Que aparezca Nachito Dale Ay, pero Ya está, ya está Si no soy tan que soy grande No, no, sos Ay, qué lindo Ay, genio Anda, anda, anda yendo Cerrame la puertita Yo dame la puertita, por favor Dale, gracias Dale, amá Amá, amá, amá Traje temas nuevos Traje temas nuevos ¿De dónde sacás tantos temas, vos? ¿Importa? Mirá, escuchá Esa voz ¿Qué, qué sentís con esa voz? Dolor de oídos Malísima Qué voz fea, por favor Ay, ella ¿Viste esa voz? Sí, qué, 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 qué sentís Para mí Bronca de que cante de una banda ¿Por qué canta así de mal? Por favor Ay, de nuevo esta la primera Dios, ¿por qué canta así? No, no, déjalo, déjalo Voy a escuchar Está, está bueno Está bueno Pará ¡Tacho! ¿Qué es esa voz? Algo, ¿qué hago? ¿Sí? Sí, es el único que canta bien, me parece Porque lo demás, pantoso Pantoso Sí, bueno, no te gusta Cambiamos de tema Buscamos otros No, está bien Me gusta El tema está muy bueno Pero no, no importa Y ahí está Ramos Tratando de despertarnos Y de despertarse en realidad Porque no se acuerda de nada De lo que yo le digo Ahora le pone mucha garra ¿Este tema re da para bailar o no? Sí Dale, vamos a hacer la core Dale Muy bien Vamos A ver Vamos A ver qué piensas Si, estáis muy arriba la canción O sea que está bueno Esto podríamos hacer como un Dale Eso es muy arriba Ya es como No, ¿sabes? No, ¿sabes? Algo con los pies más a tierra A ver, ¿cómo? Algo más Un, dos, tres Algo así Algo así Algo así Algo así, dale Vos Quedate improvisando Que yo le voy a llamar a Jasmín No, no Cuando llegan me llaman Y eso es algo, ¿ok? Listo ¿Qué hago? No, no, Rama Jasmín, vení al cuarto Que estamos ensayando No puedo ahora Rama, tengo que Dale, vení, gitana No me digas más, gitana Dale, gitana Sí, es un temón Mirá, escuchá, escuchá Qué lindo ¿De dónde lo sacaron? ¿Te importa? Dale ¿Qué hacen? ¿Por qué están paviando? Tendrían que estar ensayando Para el evento Este es el tema Para el evento Garpa, o no Escuchá ¿Escuchá? No, pero Garpa, mal A ver, ¿es aquí el acorio? Sí, la acorio A ver ¿Qué? No, no, vamos a ver ¿Qué? ¿Perdón? Ah, vení que estamos ensayando No, vos, no me toques Ok, para, para No te pongas al hija Porque con este tema Me nombran canciller Y ahí está Ramitis Tratando de Contagiarlos De entusiasmarlos Vale Te rompo la Y despertarse No digo más nada ¿De dónde sacaron ese tema? Suponemos que lo ingresó León A través de la salvajita que conoció Ay, suponemos 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 No quiero suposiciones Quiero certezas CI 184 Certezas Quiero hablar con León Está citado para las 16 horas Quiero hablar con León Ahora Muy bien ¿Quiere que le retire la cama? Anda Quiero hablar con León Basta No ¡Qué lombo! Señor ¿No pensabas contarme nunca que hablaste con él? ¿Con quién? No sé a quién se refiere No sé a quién se refiere Sabes perfectamente a quién me refiero ¿A quién? Al profesor Sí No quise molestarlo Por algo que me pareció una pavada ¿Qué te dijo? Eh... ¿Quién es este señor? Qué estupideces Me amenazó con contarle una verdad a mi hija ¿Qué verdad? Ninguna Es una mentira Busca desafiarme No creo que sepa nada que pueda comprometerme ¿Qué más te dijo Luz? Ah, me habló del sonido de la música también Tenés que casarlo Ya ¿Por qué? Qué amor el lugar, eh Me encanta Ay, qué buena que haya fotos Ay, papá Me muero Mirá que potro Ay, qué destino nuestro, ¿no? Así de extrañar Estar siempre deseando que nos volvamos a ver Checa tampoco se acuerda de nosotros, ¿no? Digo, siempre que lo veíamos salía corriendo Es que chicos, ustedes son los salvajes De verdad O sea, le hicieron creer a todo el mundo que son asesinos Que son los secuestradores Que son lo peor ¿Cómo no va a tener miedo, Checa? ¿Él cómo está? ¿Checa? Ay, no, no, ya la ven No, 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 no La ven Te juro te morís Es el chetito del mes de repente ¡El chetito! Está, tanto tiran Ah, está enamorado de una salvaje Parece muy graciososa Paloma, chicos Ay, esa Esa, no la conozco Pero por lo que dice Él es una india Que juega al fútbol Y habla al DR No sabes lo que es ¡Se le pegó! Entonces, por momentos habla así Muy gracioso Lo tiene que escuchar A ver, yo voy, sos precompito y cadena, ya te dije, en serio, bancame Ay, por favor, no seas así ¡Habla bien, por favor! Me pones un aprieto a mí, yo no puedo, en serio te estoy diciendo No me pongas caritas de verdad A ver, ¿no te parece importante lo que te conté? Sí, sí, pero... No me pongas a Jari, está bien, está bien ¿Qué es esa paboncha? Eh, pabon, bueno, ¿por qué me hablas así? Si sos de terror, sos un loji Los llamás, los vendés y después te borrás ¿Cuál es la paboncha? No, 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 Paloma, la verdad otra vez fue un error En serio, yo tengo la mejor, con vos, con ustedes, está todo bien Y ahí anda el pobre, viste, tironeado La bajita, ahí te lo vuelve loco y una chiquita más que no ¡Ay! La hija de la jefa del ministro, la más chiquita, la más grande, ¿no? Porque no se sabe nada de ella, no aparece, parece que es más idiota la Nina, que no sé Es Nina Es Nina Nina Hopi Nina Hopi ¡Ay! ¿Qué tal? Me encanta Disculpa Así que mi hermanita lo vuelve loco ayer acá Sí, así parece Es más brava la chiquita Dale, bueno, bueno, te la paso, que ya te cuente Hablaré bien, ¿sí? Hola, soy yo, ¿cómo estás? Bien ¿En qué te puedo ayudar? Vos sos salvaje, ¿no? Sí ¿No y vos? Bueno, quiero decir, ¿vis afuera, del otro lado del muro, en el bosque? Sí Sí ¿Vos vivís adentro? Claro, claro Y de curiosa nomás ¿Cuál es tu relación con León? ¿Qué sos amiga, novia? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí ¿Sí, sí qué? Soy amiga, ¿y vos qué sos? Sí, también, también Algo así en realidad, porque él hace unos días Me propuso algo El tema es el siguiente Yo soy adoptada Y estoy segura que mis papás biológicos viven allá afuera Y creo que son salvajes, así como vos Y necesito encontrarlos ¿Y sabés cómo se llaman? No ¿Pero hay alguna descripción, algo, tenés? No, tampoco Y a ver, no entiendo, ¿qué querés que haga? ¿Y cómo lo busco? No sé, no sé Pensé que quizás podía seguir preguntando por ahí A ver si alguien había perdido una hija Que ahora tendría 13 años ¿Vos cómo te pensás que es acá afuera? ¿Onda? ¿Una sala espera de un consultorio? No, nena, no conozco a todo el mundo Ah, güey Abarras y me bajás un poquito el tonito, por favor Gracias No, 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 a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, un poquito Paloma Paloma, escucha, está todo bien, ¿eh? Está todo bien Fíjate si podemos resolver este temita Dale Dale un beso, chao No sabe lo lindo que está, chica Está como cambiando la voz, ¿viste? Le va creciendo el cuerpo de aparte Pero no le crece, en fin Así que hoy, tan lindo Jopi, yo hay algo que no entiendo ¿Y Teo? ¿Y Teo? Y a Teo lo reprogramaron Y entonces él no sabe que es el padre de tu hijo, ¿entendés? Pero yo se lo dije un montón de veces Y es que es difícil explicar, ¿viste? O sea, vos le podés decir las cosas mil veces Ellos te escuchan, lo piensan Pero después al minuto lo niegan todo, ¿entendés? ¿Por qué no se ayudó entonces? Porque, aunque te borran los recuerdos La esencia de la persona sigue siendo la misma Y... ¿Él es el novio de la jefa de ministros? No, no, el novio... No No, igual si te sirve de consejo Cada vez que está con ella O está cerca Aguero le agarro una alergia Que no para de rascarse el pobre ¡Le dio duro! ¡Le dio duro! Con el revierto convertido en cazador Dije estar sin el otro ¡Le rompió el abro! Pasar de ser el líder en cielo abierto Al cazador number one Es como todo un viaje ¿Pipi? ¿Cómo? Pasá Pará, pará ¿Vos estás de novio con la jefa? ¿Y le decís? ¿Pipi? Ya te dije que la jefa no es mi novia Y Pipi es la mucama Vení, por el técnico del sillón Ahora tenemos un amante y lo acomodamos, ¿sí? Pero antes tengo que llamar ¿Qué le pasa? ¿Por qué lloró? Está enfermo, ¿te acordás? ¿Y qué? ¿Tiene hambre? No sé, ojalá Sí, tiene hambre que está mejor Fijate que Mel me dejó una mamadera Habría que calentarla ¿Hasta que hierva de eso? No No No, no sé Vemos No salen una mierda ¿Y qué mejor para esa yegua que usar todo el potencial de Teo para su propio plan? ¿Puedo decir yegua delante de ella o no? Sí Podés O sea que Teo no está enamorado de la jefa de ministros No, no, sé No Ay Porque está Está enamorado de otra persona Teo que De Jazmín Chicos, yo les juro Pero les juro que hice todo Me peleé Me gritaron Me excluyeron Todo, todo Para que Mar no esté con Simon Y para que Teo no esté con... Hay algo que no saben Les tengo que contar Yo sé que ustedes piensan otra cosa Pero... Jazmín está viva Jazmín no está muerta Jazmín está viva Yúúú Es puja Vero Pueda poder poder hablar Si 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 Sí Dale 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 Coalition Le puso re mutual Sentate, León. Luz, rena. Acá no viniste a hablar, viniste a escuchar. Sentate, por favor. Cualquier persona hubiera esperado una traición. Menos de vos. Ah, vos. Investigamos. Y descubrimos que saliste de la urbe varias veces sin autorización. Ah, bueno. Que ingresaste productos que no estaban permitidos. Ah, bueno. Que mantuviste contacto con una salvaje. Ah, bueno. Le regalaste un teléfono celular. Y con ese teléfono celular tenías conversaciones con ella y con otros salvajes. Ah, bien. No quiero que intentes ninguna sola excusa. Ni una sola excusa. Porque lo que hiciste, León, fue muy grave. Muy grave. Y muchísimo más grave fue que recién. ¡Recién! Comunicaste a mi hija con esa salvaje. Porque ella quería hablar. Perdón, ella quiso que... Yo te dije que no viniste a hablar. Te dije que viniste a escuchar. Fue por eso que tuve que tomar una decisión. ¿Qué? ¿Cuál? Te vas. Ya dispuse tu traslado. Te vas a ir a un instituto que está en la frontera. No será el NEP. Pero es lo que vos necesitas en este momento. Luz. No, no, no la podés hacer esta, novia. La reunión terminó, León. René te acompaña. Yo voy a sacar del país de incubierto. Son... Estómicos. ¡Ay, qué amor! La casita en el bosque que se armaron me encanta. Sí, divina para verla por foto, Gordi. ¿Sabés lo que es bañarte todos los días en eso? ¿Ahí? Te morís. Ah, no, no aguanto dos segundos en la resistencia, te digo. Por fin alguien me entiende, qué divina. Sí, te hago una preguntita. Espera, ¿viste cuando los agarran a los chicos que les hacen eso? Te ponen un lavado de cerebro. Sí. ¿Duele eso? Sí, lógicamente no me acuerdo. ¿Por qué? No, por nada. Sí, o sea, que los agarran, los labra el cerebro y te meten en ese lugar divino, ¿sí? Sí. ¿Por qué? No, por nada. ¿Por qué? Ay, o sea, pues... Voy a hablar con Tiago, un minutito. Bueno. ¿Cómo anda mi tío del alma que exañé con el alma potro cañón llegó? Sí, sí, sí. Contame más, tía. Recorte del video. ¿Cómo anda mi tío del alma que exañé con el alma potro cañón llegó? Contame más, tía. ¿Yo? ¿Qué hable? No, hoy hablé, pero nunca hablé tanto en mi vida. Creo que usé palabras que ni sabía que conocía. Basta. Contame vos, ¿cómo estás? Sufrí mucho, Mar. No, no. Sufrir, sufrir, no, no. Por ahí tiene ese vacío, ¿viste? Que te conté que me doblía el pecho, pero no. Es una chica fashion, Mar, ahora. Y tiene un hobby, te voy a contar, entran confesiones. Busca como fotos de chicos guapos de las revistas y les dibuja un lunar. No sé por qué, luna, casualidad. Y tuyo sigue ahí, ahí está. Yo lo odiaba, ¿entendés? Lo odiaba a ella, los odiaba a todos. Pero más amar. Qué asco, está frío. El otro día la vi. Está frío. Le dije de todo. La quería matar, Jopi. Lo voy a tener que tomar. Nosotros odiándonos a ellos y ellos, pobres... Son todos víctimas, tío. Incluso Luz. Todos. Luz. ¿Qué Luz? Ah, claro, que ustedes no... No saben. Eh, resulta que la jefa de ministros es Luz, la hermana de cielo. ¿Qué? Sí. Es increíble, sobre todo porque pensábamos que estaba muerta, pero no. No está y es ella. Claro. Claro, por eso Nina es sin chausti. Ahora lo puedo creer. Dato. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos haces esto nosotros? No sé. No sé, yo lo que pienso es que... Ella también tiene el cerebro lavado, ¿no? Por momentos, entre la bronca y la furia que tengo y todo el odio, me da lástima porque... Entiendo que ella también es una víctima, no lo sé. El culpable de todo es un tal Jay. Un señor Jay que es con el que ella habla todo el tiempo, pero nadie lo conoce. Mar. ¿Me odia? Ajá. Cree que te odia. ¡Es un asco! Pero no te olvida, Tiago. Aunque no se acuerde de que no te olvida. ¿Y cómo sigue esto, Hopi? ¿Qué hacemos ahora? Y ahora... Lo bueno de que yo haya salido es que ustedes van a poder entrar, Tiago. ¡Vamos! ¿Quién es? Quería ahorrarte el trabajo de localizarme. ¡Si es peo! Sé que tus técnicos están tratando de localizar una llamada que te hice hace unos días. Pero deciles que rastreen esta que es más fácil, ¿eh? Y si no te digo dónde estoy, venís a verme. ¿Venís vos? Me encantaría que me visites. Te agradezco mucho, pero soy alérgico al plástico. Pero venite acá donde yo estoy. Tengo hasta un cine. Podemos ver una buena película. ¿Qué pensás que estás haciendo, profesor? Estoy tratando de salvar todo lo que pueda del naufragio. ¿Y cuál naufragio? El que estás por producir vos, Luz. Estás manejando un barco demasiado grande y lo vas a hundir. ¿Qué se lo voy a dejar? Venite que vemos una buena película. Titanic, por ejemplo. El clásico en blanco y negro, porque la otra versión, la verdad... Ya ahí quiere verte. Bueno, decíle que venga también. ¿Te acordás de Titanic, no? ¿Quién será Sheik? Analizamos el fenómeno en una clase. Titanic, una bofetada de la naturaleza al corazón de nuestra soberbia. Está tratando de local. El trasatlántico más grande, más lujoso, más poderoso, más veloz del mundo. Hundido por un iceberg. Un insulso pedazo de hielo. Y vos, Luz, estás conduciendo el Titanic. Y sin saberlo, ya te metiste en zona de icebergs. ¿Qué es la primera parte? Llora, o me cero. Yo tengo que peserlo. ¿Qué sé yo? Por ahí la genética tiene algo de razón. Ah. Voy a destacar la primera parte. No siento si está caliente con el frío. No siento la temperatura. Me cero, hablá, le cantá, le eso. Hacemos algo aquí. Dejá la madera ahí, yo la cerro. Y tenélo vos, ¿sí? Espera. Es tan fácil. Espacio, espacio. Es la primera parte de 38 minutos. Es increíble. ¿Cómo deja de llorar cuando la agarro yo? No, es caprichoso, eso es. Es psicología de Manuel, te está manipulando, Tacho. Sí, lo llevo en la sangre. Uff, me cagó Eso también lo debes llevar en la sangre Mira, por lo que conozco de la madre, no te parecen Ah, pero qué honestidad, entonces el padre sí ¿Qué lo conoces? Debe ser difícil, ¿no? Debe ser bravo, de la sombra del padre Además sabiendo que la madre, ¿vos me estás jodiendo? Bueno, si te molestas a hablarlo, no lo hablamos, ¿eh? No, 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 no Teo, sigo a la incubadora, ¿me vas a decir para qué la querés? No, después te cuento, tenés que mandarla para mi casa, por favor ¿Yo te la sigo? No, no, voy a darle mi dirección, pero no vengas Bonita, permíteme que no vas a venir, ¿sí? Bueno, solo porque vos me lo pedís Un beso Te firmo, tenés que llevarla a otro lado Vení, aprendí a ser padre Tengo que ir al baño ¿Qué pasa? A ver, a ver, sí Aprende a ser padre, me manda Eh, bueno, dale la mamadera Toma, dale la mamadera De a poquito, que no se atore, ¿está bien? No se va a correr ¿Vos tenés miedo a que venga tu chica y me compare, me vea a mí si quiere cortar la vena, no? No, no sos su tipo, preocupate Si vos sos su tipo, yo soy su tipazo Y no me olvido quién sos, ¿eh? Porque te doy charla porque yo soy un tipazo Pero vos le haces algo a ese bebé Y yo te desinflo los cachetes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ves? Te falta hasta la vez que decís y por eso Que te ves esos cachetes desinflados que tenés Sí, 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 anda Te van a gritar, te van a quejar El baño está en el hall, no te pierdas Por aquí y por allá están emergiendo icebergs Pequeños tal vez, pero que pueden hundir tus sueños de soberbia Eso es verdad ¿Sabías, Luz, que lo que vemos de un iceberg es solo la octava parte de su volumen total? Ajá Y vos ya detectaste algunas puntas de icebergs Emergiendo del océano ¿Te imaginas todo lo que hay por debajo y vos no lo ves? ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Ay, por favor, no tomás! Está buenísima, ¿eh? Me encanta, me encanta esta canción, de verdad Ahora, ¿a los que le hicieron no les va a molestar que lo hicimos nosotros? No, no, vos pensá que es como si fuera nuestra la canción Sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta Igual me parece que tendríamos que ser más, porque tres Qué sé yo, a lo mejor si les avisamos a Teo o a Simone Capaz, ¿no? Sí, sí, o por ahí después aparecen dos más, ¿no? Pero ¿sabés qué es lo que estaba pensando? Que mantengamos el nombre que puso Hito, Teen Angels ¿No? Teen Angels, pensá Pensá, pensá Teen Angels A ver Teen Angels, sí me gusta Está bueno Teen Angels, sí, 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 está bueno, está bueno, chécame ¿Qué sé yo? ¿Puedes buscar agua? Y ahí hay alguien que va a estar Dale, dale ¿Teen? ¡Teen Angels! ¡Teen Angels! ¿Teen? ¡Ches! Muy bien La paradoja es que esos icebergs están empezando a derretir tu enorme burbuja de hielo Esa burbuja que vos misma armaste ¡Luca, no! ¡Luca, no! ¡Luca, no! ¿Quién lo decide esto, vos? Sí, lo decido yo Y todos los que están acá están de acuerdo Sí, estamos todos de acuerdo Perdón, ¿qué está pasando que se pelean así? No, ¿sabés lo que pasa? Que le estamos explicando a Luca que no puede ir con vos a la vez Vos no me explicas nada, gordito Yo voy donde quiero, cuando quiero ¡Para, cano! ¡Luca, cano! ¡Para! La resistencia de divisiones, ¿está? A ver, yo digo que vaya, Tiago, ¿sí? Mel, a ver a su hijo, también va a ir y yo ¡Perdón! Yo también quiero ir, nena Yo tengo más, más derecho que todos Chicos, chicos, chicos Vamos a ir todos, ¿sí? ¿Qué les parece si voy a hacer un reconocimiento del lugar Y armamos un plan para ir más tranquilos todos? Bueno, vas a decir esto solo, Tiago No, 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 lo decidimos entre todos Votamos Y vos no tenés más votos ¡Opa! Vaya, vaya, por Dios ¡Ay, qué estúpida! Con la emoción me olvidé ¡Es Rama! ¡Rama! Tranquilos, tranquilos ¡Opa! ¡Dale, jóvenes! ¿Intervalid? ¿Dónde estás que todo el mundo está preguntando por vos? ¡Ay, yo sé, estúpida, soy muy popular en el mal! ¡Ay, me he causado, los encontré! ¿A los salvajes? ¡Sí, malo, no nos digas así! Hola, hola, Ramita Hola No sé quién sos, pero... ¿Hola? ¡Rama! ¡Rama, soy Mel! Claro, es que no sabes muy bien quién es quién ¡Rama, soy Mel, la mamá del bebé! ¿Vos lo conocés a ti o sabés si está bien? ¿Sabés si están todos bien? No, no, no sé nada, pero te averiguo Oye, una cosa, Ramón Yo ya les conté todo, les expliqué todo Ahora vamos para allá Voy a ir con Tiago, parece Así que limpiá bien el búnker Pasar un trajito Algo, me parece un papelón, viste Hola, Rama ¿Quién sos? Kika No te acuerdas Hola Esperanza me contó de vos O no sé si me confundo, pero... Eras mi novia, ¿no? Sí Lo es Hay construcciones de madera que pueden soportar tornados, terremotos Son verdaderas fortalezas Lo es Pero no podrían soportar una invasión de termitas, por ejemplo Millones de termitas diminutas, debilitando suave y lentamente la estructura Y vos, Luz, nos tratás como si fuéramos insectos a los que podés pisar Pero no tenés tantos pies como para aniquilarnos No, 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 solo estaba tapada la cañería, pero ya está Ya está Claro, mucho pelo, ¿no? No, 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 en realidad Pura llave Lo que estaba tapándola es esto Vuelve Vuelve sistemáticamente ¿La querés? No Toma, te la dejo Vuelve sistemáticamente Sí Ya lo decía Ovidio La gota que orada la piedra No por su fuerza, sino por su persistencia Vuelve sistemáticamente a vos, Mar Una suave y débil gota de agua Que con su persistencia orada y agujerea la piedra ¿Y vos? ¿Vos creíste que... Tu piedra era demasiado fuerte Y subestimaste la fuerza de nuestras gotas Para dejarlo ahí para... Oye, una cosa, te hago chuchis Ahora cuando entremos Ayúdame, gordo, con esto Te voy a tener que cambiar el look, ¿sabés, amor? Porque me encanta tu look, Sabash Pero en el ne nos vestimos distinta, como verás Gracias Sí Bueno, ¿podemos ir entrando, Hope? ¿Podés parar un segundo? ¿Podés dejarme disfrutar de este momento? Estuve meses, meses Poqueteando, poqueteando, poqueteando Sola, espléndida, ¿me entendés? Y para llegar a este momento es muy importante para mí Aparte pensar una cosa, por un segundo ¿Te diste cuenta que al final la más bólida es la que hace la revolución? Por Dios, matate esa luz ¡Vamos! 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 ¿Y quién va a tapar esto? Bueno, sos un goliad que subestima a David Sos La soberbia que sobreestima su poder ¿Por qué va a contaros? Te sentís muy poderosa luz en tu Titanic Pero el cubito de hielo más insignificante te va a hundir Y verdad ¿Vení por acá? Ya estamos cerca, eh Cadizo ¿Vos no hiciste esto de eso, no? No, yo los encontré, los fúneles ya estaban Pero bueno, por lo menos los encontré, gordo Y mira cosa, para antes de que entremos Yo sé que vas a querer ir a ver a Mar de una Y tirarte arriba de ella Pero no es así, es de a poco ¿Puede ser? Sí, sí, ya sé Ok Tranquila Vamos ¡Ay, queridos! Bueno, llegamos Teado, el Bunker, el Bunker, teado Los presento Bueno, acá Como que bueno, empezó todo Acá yo empecé a boquetear sola Como ves Y bueno, tenía las fotos de ustedes Que me daban fuerzas Fue muy difícil, igual Muy difícil, lo hice todo sola ¿Y las fotos estas? Estaban acá, en el túnel Acordate que acá era tu nidito de amor con Mar ¿Te acordás? Sí ¿Quién es Rama? ¿Quién es Rama? Hola ¿Vos sos Tiago, no? Sí Rapita Un agujero por acá Una caladura por allá Y tu Titanic Se va a hundir ¡Rama no entiende la mierda! Niños Y mujeres Primero Es La ley De un naufragio Y vos Luz Sos una niña Y sos una mujer Sálvate Y sálvanos a todos ¿Pero cómo va a ser? La clave es el chupete Bueno, bueno Pasito, pasito Ahí está Ahí está, perfecto Bueno, como la hago bien Mi trabajo consiste en esto, ¿no? Ver conductas, analizarlas, registrarlas Él pierde el chupete, pierde la calma y llora Sí, yo eso ya lo sé Sí, yo estoy todo el tiempo con él Vos estás lejos y yo lo duermo Pero es el cambio de aire Es el cambio de lugar ¿La incubadora? Ya está por venir la incubadora ¿Hace cuánto que estás con la madre vos? Y de que el padre de Amado la traicionó, la abandonó Debe ser fácil, ¿no? Tirarle tierra al padre, ¿sí? No, se tira tierra solo Lo importante es que el padre esté... Está bien, mientras el padre no está ¿Vos querés que te invoques? Eh, pará, no te quiero ofender Solo te pregunto por curiosidad ¡Embócalo, porque el padre es él! Qué duda de Melody Es que tanto no la conozco a Melody ¿Pero qué te pasa? Está atarado Pará, ya lo despertaste ¡Esto es un idiota, cacho! Bueno, bueno, bueno Se hizo encima Herencia paterna Te toca No, te toca a vos Te toca a vos Te toca a vos, ¿no? Te toca a vos ¡Hacete cargo! ¡Hacete cargo a vos! Se van a pelear por ver quién lo cambia y quién no Tiene aquí sola, Jamil ¡La puta madre! Llegamos Voy a tocar timbre Gracias Tiene aquí sola, Jamil No, ¿para qué le pusiste tanto odio? Es una torta El enfermo se fríe Sin instinto de padre Sin instinto de padre Bastante nervioso me pones Bastante nervioso estoy Esa es la misma durataria ¿Y si te preguntan algo? No digas nada Solo decís que sos el Pinetero o el jardinero Algo Nada No sé Procurad mirar por la mirilla antes Por favor Gracias a ti chica Muero porque no sabrá No, la va a ver a Jasmine amigo Se va a poner bueno porque la veo La va a ver ¿La va a ver? ¿O no la va a ver a Jazmín? Me parece que va a terminar, ¿no? A ver Vamos a ver La vio La vio Jazmín El barco se hunde La vio Y nosotros podemos ser tu salvavidas ¡Chacho! ¡Gavi! ¿Qué va a pasar? Voy a adelantar esto Voy a adelantar esto ¡Ah! ¡Me puedo! Eh, stop the show A ensayar, ¿sí? Digo, a ensayar, a ensayar Vamos chicos, que se ensayo, ¿eh? Vamos No puedo adelantar, maldición A ver, ¿qué va a pasar? Perro Perro ¿Hola? ¿Hola, me ven? ¿Me escuchan? No puedo creer lo que transformaron el mandalai Es horrible Podemos tendrías que revisar tus gustos, ¿sí? Esto es de nivel internacional Viajes, ¿sí? Bueno, basta, basta Te he fijado tal ¡Me quiero, amor! ¿Marqué? ¿Qué tiene, Marqué? ¡Mor, Simón! ¡Me voy a dar un poco la cabeza! Sí, con los cuernos que está abriendo Simón Con la gran chuta esa Yo me entrego, me re-entrego ¿Entendés? ¿Qué? Ese hombre que se acaba de ir por la puerta Ese es un hombre de roja Hecho y derecho ¿No? Como ese salvaje de Morandanga Ese tiago Que tiene lo de acá Peludo, asqueroso Con esa certeza compradora Y esa cara de poco hombre De bestia Bueno, no importa A mí me voy Esa llave de Morandanga, por favor Se va a poner un piego lento Dale, Alay Alay, a ver Yo no me quiero ir Pero me tengo que ir Es así, dale Te hice eso para asustarte Pero vos créeme, no Te vas Se va León No Te vamos a trasladar ahora Se quita Vamos, León Se los voy a correr ¿Qué tal, Alado? ¿Qué pasó? Me quieren mandar un reformatario ¿Vos sos el becario? ¿O sea algo? ¿Qué pasa? Nada, me quieren mandar un reformatario En el hecho, ayuda ¿Cómo? Lo hubieras pensado antes de hablar con salvajes Vos te lo merecés Te equivocaste Te metiste con los salvajes patas sucias Tu problema O sea, ¿qué querés que haga? Mamá, si León se va Yo muevo con él ¿En serio? No, no, ni loca Pero de alguna forma Tengo que extorsionarla A negociar a Alay No, es peligroso Ya sé que es peligroso, Hope Pero hay que avisarle a Tacho Que casi está viva Tacho, Tacho No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado En cada ordenador Te encontró con Tiago Gente Se puso bueno esto Allí termina, ¿no? Bueno, gente Yo lo voy a dejar por acá Y nos vemos en un próximo video Recuerden que ahí detrás Como ven El Black Que va a ser grabado después Dentro de un rato Así que nada, gente Nos vemos En un próximo video Recuerden que lo voy a record Lo voy a editar Así que Seguramente lo tarde Tarde en ser subido, ¿no? Adiós Bueno, si te gustó Dale like Suscribite Y toca todos los botones Y dale producto Gracias